Apostemos Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo, y te dejo de querer Morena Ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Morena Ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Veinticinco limones tiene una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Y amanecen cincuenta y por la mañana Veinticinco limones tiene una rama Veinticinco limones tiene una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Y amanecen cincuenta y por la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!